Este lunes inició el proceso de selección del jurado para el juicio en contra del ex senador Bob Menéndez. A continuación veremos al abogado Manuel Portela, Noticias Telemundo, hablando respecto al caso. El senador Bob Menéndez llegó a su cita con la justicia sin responder a nuestras preguntas. Senador, confía usted en poder limpiar su nombre, cree en la justicia estadounidense. ¿Qué le dice a los residentes de Nueva Jersey? Hora y media antes de que iniciara en una corte federal en Manhattan el juicio en su contra. A partir de la acusación formal con 18 cargos que lo señala por recibir dinero en efectivo, lingotes de oro y otros valores a cambio de favorecer a empresarios y a los gobiernos de Egipto y Catar. De lo que el senador demócrata por Nueva Jersey se ha declarado no culpable. Este lunes el proceso inició con una fase crucial, la selección del jurado, 12 neoyorquinos y 6 suplentes que decidirán el futuro legal de Menéndez. Comenta este abogado no relacionado al caso. No pueden leer noticias sobre el juicio en los periódicos o por las redes sociales porque tienen que basar su decisión basado en las evidencias que se presenta en la corte y no basado en la opinión común o la opinión pública. El proceso será encabezado por el juez Sidney Stein, quien lleva casi 30 años al frente del Distrito Sur en Nueva York. Egresado de Princeton y Yale, fue nominado por el presidente Clinton y ha manejado varios casos de alto perfil. La fiscalía tiene una lista de alrededor de 50 testigos, entre ellos agentes del FBI y otros que serán traídos desde el extranjero. ¿Qué tiene usted que decir sobre la... Pero se anticipa que su testigo estrella sea el empresario José Uribe, coacusado de Menéndez, que se declaró culpable y que está colaborando. Este juicio sí puede tomar cuatro semanas de parte de la fiscalía, pero después la defensa tiene que presentar su defensa. Y eso puede tomar dos a tres semanas. El senador confía en ser exonerado para buscar como independiente la reelección al Senado. Su defensa argumentará que no estaba enterado del alcance de las acciones de su esposa, que también fue acusada, y que su costumbre de guardar dinero se debe a una condición mental por episodios traumáticos de su vida. Saludamos a Javier Vega desde Nueva York. Javier, cuéntanos, ¿cómo terminó esta primera jornada del juicio? Vanessa, buenas tardes. Fue un día muy lento en esta corte. No se ha seleccionado a uno solo de los jurados. Se presentaron más de 100 candidatos, pero desde la mañana muchos de ellos manifestaron impedimentos para servir durante la totalidad del juicio. Al final del día, 38 fueron descalificados. Así que las entrevistas van a continuar el día de mañana con los restantes, más con un grupo adicional que ha convocado el juez. Así que habrá que esperar, habrá que esperar para escuchar los alegatos iniciales, Vanessa. Muchas gracias, Javier. También recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, TikTok y YouTube. Recuerda también que si necesitas cualquier asesoría legal, puedes llamarnos al 212-927-7363. Gracias. 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 Gracias.